Quiero que ustedes sepan, mire, esto... Ay, no sé cómo decirlo, no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. El 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí, me voy a poner bien erguida para decirlo, va a cumplir 92 años. ¡Bravo! Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¡Chicurica, chiqui! ¡Chicurica! ¡Bravo! ¡Toda una vida! ¡Chicurica, chiqui! ¡Bravo! ¡Chiquita, cabrón, chiquita! ¡Bravo, chiquita! Gracias, chicos, gracias. Toda una vida dedicada a esto. Toda una vida. A los 14 años empecé con mi primer película. Ya lo he comentado muchas veces, los martes o el quida. Toda una vida. Y aquí estoy. ¡Suscríbete al canal!